Música Me hirió el pecado, fui a Jesús Móstrele mi dolor Perdido, errante, vi su luz Bendijo, menso amor En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Dovía a Jesús Y siempre feliz con el seré Sobre una cruz Mi buen Señor Su sangre derramó Por este pobre pecador A quien así salgo En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Dovía a Jesús Y siempre feliz con el seré Venció a la muerte Con poder Y al cielo se exaltó Confiar en Él es mi placer Morir no temo yo En la cruz En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Dovía a Jesús Y siempre feliz con el seré Aunque Él Aunque Él se fue Solo no estoy Mando al Consolador Divino Espíritu Que hoy Me da perfecto amor En la cruz En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Y siempre feliz con el seré En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Dovía a Jesús Y siempre feliz con el seré Ajá Díaz 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 Ya se acerca en el cielo la cosecha De los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás, Señor Trigo soy, trigo soy del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Gozándose la semilla que sembró con alegría En mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Los graneros del Señor son muy hermosos Los contemplo con amor Los contemplo con amor, con amor De los que los trabajaron y nunca se avergonzaron De los campos del Señor De los campos del Señor Trigo soy, trigo soy del granero, del granero Del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Por doquiera los trigueros ya se gozan Alabando al Señor con amor Por no quiera la semilla está siendo esparcida La cosechará el Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Y el poder de Jesucristo Al Señor yo le quiero servir Porque sé que Él me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Esto no se podrá comparar Esto no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al venir A su pueblo le tendré que sufrir A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está Preparada al que luche hasta el fin El Señor le tendré que sufrir El Señor justo pues le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Solo espero me vengas a llevar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la Nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía Será en el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas A Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza En la Nueva Jerusalén Allí veré a Enoch, Moisés y Elías Sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor Jesús con resplandor Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar la eternidad Habrá en el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial En el encuentro celestial Música 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 Hoy te agradezco Señor Con todo mi corazón Lo que tú hiciste por mí No tiene comparación Muerto en delito y pecados Así me encontraba yo Perdido completamente No tenía ni una esperanza Gracias sublime es tu amor Yo no puedo comprender Tu sacrificio por mí Moriste por mis pecados Fueron cargados en ti Allá en el monte Calvario Viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda Tú me has dado vida eterna Por eso vivo feliz De veras Señor No encuentro palabras Con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia que has tenido para mí Oh Padre Hoy solo te puedo decir con todo Mi corazón Muchas gracias Mi Señor No tengo No tengo con que pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo No lo podría lograr No lo podría lograr Mi vida te pertenece Tuyo es mi corazón Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias Muchas gracias mi Señor Muchas gracias mi Señor Muchas gracias Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo ha bendecido Con la gloria que Cristo ha bendecido A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla He peleado la batalla Señor Que el Señor justo juez le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Solo espero me vengas a llevar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque en esta vida no tener riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Paso por el mundo y caminando, pruebas me rodean y hay tentación. Pero Jesucristo lo está probando, llevará mesado hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Pesos a cada raza, el linaje humano puede impartirle plena salvación. En una bella casa, hecha por su mano, fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, medio hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, medio hogar, más allá del sol. Más allá del sol Quiero darte gracias, por lo grande de tu amor, quiero darte gracias, amoroso y buen Señor. Cuánto tiempo buscaste y mi vida encontraste. Ya no quiero nada más, solo conocerte más. Cuánto tiempo buscaste y mi vida encontraste. Yo ya no quiero nada más, solo conocerte más. Yo ya no quiero nada más. Yo ya no quiero nada más. Quiero darte gracias, por lo grande de tu amor. Quiero darte gracias, amoroso y buen Señor. Quiero darte gracias, amoroso y buen Señor. Cuánto tiempo buscaste. Cuánto tiempo buscaste. Solo conocerte más. Solo conocerte más. Y mi vida encontraste. Y mi vida encontraste. Y mi vida encontraste. Y mi vida encontraste. Yo ya no quiero nada más. Solo conocerte más. Solo conocerte más. Solo conocerte más. Te doy gracias. Y mi vida encontraste más. Y mi vida encontraste. Y mi vida encontraste. Y mi vida encontraste. Y mi vida. Ya no quiero nada más. Ya no quiero nada más. Solo conocerte más. Solo conocerte más. Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Solo conocerte más Solo conocerte más Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar de santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda crueldentación Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder en mi Jesús Tan solo hay poder en mi Jesús Ven y ser salvo podrás en su amor Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder sin igual poder En Jesús quien murió En Jesús quien murió Hay poder, poder sin igual poder En Jesús quien murió En la sangre que el vertió En Jesús quien murió En Jesús quien murió En Jesús quien murió En Jesús quien murió El poder del cristiano Está en la oración El que ora El que ora constante Vencerá en todo tiempo La tentación El poder del cristiano Está en Jesús Está en Jesús En Jesús Si oras ferviente Si oras ferviente Con toda tu mente Y tu corazón Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tu ferirte Pero no podrán Siinters Si al enemigo caerá Si el enemigo caerá Vencido caerán Si oras ferviente Con toda tu mente Y tu corazón Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tú ferirte, pero no podrás El poder del cristiano, está en la oración El que ora constante, vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano, está en Jesús Y Cristo nos dijo, orar siempre, siempre Porque la respuesta es de la oración Si el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha, y en toda prueba, tú podrás vencer Si lloras ferviente, con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mar, querrán destruirte y tú ferirte Pero no podrás Las fuerzas del mar, querrán destruirte y tú ferirte Pero no podrás Las fuerzas del mar, querrán destruirte y tú ferirte Yo tengo un barco que viaja en alta mar En ese barco Jesús es el capitán Yo tengo un barco Jesús es el capitán Los marineros que de ese barco van Son los más redimirte Son los más redimirte Porque es el capitán Los marineros que en ese barco van Son los más redimirte Porque es el capitán Yo tengo un barco que viaja en alta mar Yo tengo un barco que viaja en alta mar En ese barco Jesús es el capitán Yo tengo un barco que viaja en alta mar En ese barco Jesús es el capitán Los marineros que en ese barco van Son los más redimirte Porque es el capitán Los marineros que en ese barco van Son los más redimirte Porque es el capitán Los marineros que en ese barco van Son los más redimirte 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 ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Mi Dios está en los cielos Y aquí en mi corazón El mundo está muerto Mi Dios está en los cielos Y aquí en mi corazón El mundo está muerto Mi Dios está muerto ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Mi Dios está en los cielos Y aquí en mi corazón ¿Dónde está tu Dios? Mi Dios está en los cielos Música ¿Qué pasa? Herido en el camino yo andaba Hasta que un buen amigo me encontró Conciendo mis heridas con aceite Cargándome en sus brazos me llevó Levita y sacerdote ahí pasaron A ellos la confianza les falló Se fueron a lo largo del camino Ninguno de los dos me socorrió Amigo como Cristo no encontraba Clavado en una cruz por mi mundo Recuerdo los favores que él me hizo Y guardo las promesas que él me dio Amigo yo te ofrezco un sacrificio Y creo que lo puedes aceptar Y ofrece una corona allá en el cielo Mansiones que nos fue a separar Amigo como Cristo no encontraba Clavado en una cruz por mi mundo Clavado en una cruz por mi mundo Recuerdo los favores que él me hizo Y guardo las promesas que él me dio Y guardo las promesas que él me dio Amigo yo te ofrezco un sacrificio Y creo que lo puedes aceptar Y ofrece una corona allá en la cruz Y ofrece una corona allá en el cielo Mansiones que nos fue a separar Todo esto lo hizo el Señor por ti Y por mí también Y por toda la humanidad Dios te bendiga hermano Para que alcances una gloria hermosa Lo sea lo haces A pero la humanidad Me va a ser lo haces Contenamosaser Es que lo podemosapsa El Elegalth ¡Gracias por ver el video! 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 Como tú quieres que sea yo Y que Señor todo seas para mí Que mi amor por ti Sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor De mí lo mejor De mí lo mejor Que mi amor por ti Sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor De mí lo mejor De mí lo mejor Padre Haz que tu faz Brille en mi ser Mi alma sabrá Que tú eres mi Dios Quita Aquello que me aparte de ti Siempre mi amor por ti Sea mi razón de vivir Que te pueda dar Que te pueda dar Señor Señor de mí lo mejor De mí lo mejor De mí lo mejor Padre Padre Enseñame a valorar Mis días que son Corto Señor Señor Quiero Quiero Que te pueda dar Señor Que te pueda dar Señor 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 de mí lo mejor Lo mejor De mí lo mejor Lo mejor Lo mejor De mí lo mejor Lo mejor, de mí lo mejor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video